¿Cómo se siente este Inter de Balnearia? Bueno, hoy nos levantamos temprano, desayunamos tranqui, con granola, frutita, 7 y cuarto estábamos acá y calentamos. ¿Ayer durmió toda la gente de Inter de Balnearia? ¿Se intentó por lo menos dormir temprano? Después de la derrota hubo un tirón de oreja de parte de la directiva, de la presidencia, dijeron que hoy nos iban a observar y capaz que para el año que viene iban a rescindir algunos contratos, entonces todo el mundo tuvo que descansar y bueno, se terminaron los cumpleaños y la salida. ¿Bastante dura la directiva? Porque ustedes vienen de campeonato, o sea, quieren más, más, no importa nada. Son exigentes, son exigentes. La directiva, la barra, muy exigente y tal, la presionó y nos hizo cambiar. Bueno, partido obviamente, una finalísima, era el segundo, ustedes estaban ahí también, punteros, tenían que despegarse. Ahora queda saber un partido más, el de Deportivo Talento. ¿Esperan o se van? Sí, juegan en el Fortín. ¿Ustedes esperan a ver qué pasa o se van tranquilos? Ustedes ya hicieron su parte. No, ahora nos vamos a descansar, creo. Sí, a descansar, a comer algo y eso. Bueno, usted ayudó obviamente a esta victoria, convirtió un gol. ¿Cuántas ayudas son los anímicos? Bien, bien. Sí, un gol, una habilitación. Hace como 3, 4 años que venimos jugando con el Inter, el primer gol. Voy 1-1, 1 en contra, 1 a favor. Así que, bien. ¿Se pensaron cuando armaron obviamente este equipo para jugar en la Liga que fueran a campeonar en lo que es la apertura y ahora estén tan cerquita o no se imaginaban esto? Se decía, pero se decía jodiendo, viste, como es así. Bueno, este año fue que nos inscribimos y dijimos, vamos a terminar en la A, pero jodiendo, así. Sí, pero está, cada partido fue como una final, siempre vamos así con esa idea y está, y estamos ahí. Bueno, ¿cómo le queda mejor a Inter de Balnear el próximo domingo? ¿Así tempranito de nuevo, con granola incluida o de tarde mejor? Capaz que una tardecita, no sé, hay que ver el sol y eso también nos mata, todo nos incluye a esta época. Bueno, felicitaciones por esta victoria, suerte en lo que queda, están a un pasito. Estamos ahí, estamos ahí, vamos a ver qué sale entonces. Felicitaciones. Vamos arriba.